Sobre las 10 y 30 de la mañana fue hallado por pescadores en la represa el cuerpo de Dani Fernando Barrera luego de 24 horas de búsqueda. El CTI hizo el levantamiento del cadáver sobre el mediodía en presencia de familiares y amigos. El infortunio se presentó el pasado lunes festivo cuando Dani departía con amigos en este lugar que las personas desafortunadamente ven como bañadero. Dani Fernando Barrera tenía 22 años, jugaba en Orsa Fútbol Club de Barranca Bermeja, estudiaba el pregrado de fisioterapia en la Universidad de Santander y era agresado del Colegio Industrial del Distrito Especial.